aquí estoy en manhattan vamos a ver vamos a los patinadores los patinadores aquí en manhattan saludos desde aquí desde manhattan manhattan de noche la calle 33 aquí en manhattan 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 new hampshire live free miren calle 33 aquí en manhattan van corriendo ahí la calle 33 aquí en manhattan la calle 33 aquí en manhattan miren la calle 33 aquí en manhattan estamos en tiempo ya de tiempo de la primavera pero empezando el calor gracias a dios miren aquí es manhattan 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 Todo Muy bonita la noche Porque no hay mucho frío Poquitito Poco frío No hay mucho frío Aquí es Manhattan De noche Aquí es Manhattan de noche Manhattan de noche Aquí estamos En Manhattan Pesando el calor Señoras y señores Los patinadores Que son bastante Allá van Miren Miren Los patinadores Miren Los patinadores Vamos a ver Los patinadores Vamos a ver Vámonos Los patinadores Aquí en Manhattan Vámonos A ver todo aquí Vamos a ver Miren Vámonos Los patinadores Aquí en Manhattan Vámonos Vámonos Van como unos Doscientos patinadores Vámonos Miren Que bonito Celebrando Celebrando el tiempo Del Tiempo de verano Que viene A los patinadores Miren Que bonito Los patinadores Miren que bonito Tón de gente Túnel A la 46 A la 46 Strict Miren Aquí en Manhattan Señoras y señores Aquí es Manhattan Muy lindo Muy lindo Muy precioso La ciudad de Manhattan Aquí en Manhattan Todo bien Todo bien Gracias a Dios La ciudad de Manhattan El bus M2 Vía Madison Washington High Va para Washington High Para Washington High Así le llaman Al Alto Manhattan 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 de noche Señoras y señores Manhattan Manhattan de noche Todo bien Gracias a Dios Bendecido Gracias a Dios Gloria a Dios Dios te bendiga Y Dios te guarde Desde aquí Desde la calle 33 En Manhattan Dios te bendiga Dios te guarde Bendiciones Dios te bendiga Dios te guarde Amén Bendiciones Dios te bendiga Bendiciones Amén Bye